Veníamos todos en la misma, veníamos de varios partidos sufriendo, con actuaciones complicadas, perdiendo puntos en los últimos minutos, por ahí viviendo momentos durante los partidos que quedábamos como en un blackout y nos pasaban por encima a veces. Y hoy día una actuación realmente importante para la autoestima, también fue una prueba de orgullo, yo creo. Los muchachos se sintieron tocados por todo lo que se habló durante la semana, después del partido sobre todo. Y creo que hoy día es una revancha no solamente para ellos, sino que para todos. Estamos todos muy contentos y en estos momentos ya por lo menos nos ilusionamos con quizá engancharnos en las posiciones de más arriba. Jorge, ahí decía un hincha bonito el estadio, San Carlos, al jugador le influye donde se juega, porque por ejemplo este es un estadio más chico, pero la gente está más encima, la cancha muy buena siempre. ¿Tú crees que fue una buena decisión ir a San Carlos? Sí, creo que mentalmente fue una buena decisión, sobre todo pensando en lo que tú dices, la cercanía con la gente. Si bien el estadio monumental puede recibir más gente, más público, más hincha, pero creo que este estadio ejerce una medida de presión en contra del rival. La gente se siente, cuando uno va a jugar con Católica lo lleva a los equipos de fútbol, a los clubes de fútbol y uno siente un poco esa presión que ejerce el hincha local. Y creo que hoy fue bastante acertada la decisión de jugar en San Carlos porque le dio otro ambiente a la selección. Lo sacó del monumental que por ahí venía con algunos resultados negativos, sobre todo el último por eliminatorias pasadas que perdimos 3-0 con Paraguay. Y creo que los jugadores recibieron muy bien ese cariño. Fíjate que hablas tú de ese 3-0, Jorge. José, de los últimos 5 recibimiento a Paraguay. Habíamos perdido 3 partidos. Paraguay es un rival muy duro. Teníamos estadística negativa frente a los paraguayos. Se defiende muy bien, cuesta entrarle. Sí, sí, y te ataca, es muy sólido en la pelota parada, siempre te agarra algún rebote. Hoy me parece que dentro del trabajo defensivo de Chile fue muy positivo siempre los relevos. Cada vez que se dividió una pelota, la segunda era ganada, independiente de que la primera la ganara el paraguayo, a pesar de que teníamos buenos defensores cabeceando, en general esa segunda pelota era cazada por alguno de los chilenos y rápidamente se transformaba en un ataque que tal vez no era tan profundo a la primera, pero sí terminaba sacando al equipo completamente y manteniendo al equipo rival muy lejos de tu arco. Entonces es imposible que te quede un rebote y alguien te la ponga en el ángulo de 60 metros. Así que me parece que por la parte defensiva fue bueno lo de la selección y a partir de ahí comenzó a hacerse, mira, más que hacerse fuerte porque si bien jugaron, si bien se juntaron, creo que esto de que llegara ese gol tan esperado, independiente de quién fuera, pero que llegara ese gol y que además tuviera estos condimentos de un desborde de Isla, como lo vimos en tantas oportunidades, después en el otro un gol de Isla, después de una gran jugada de Arturo, un gran pase de Alexis, yo siento que renueva la esperanza no solamente desde lo matemático, sino que también desde lo futbolístico y que eso es lo más importante. Creo que lo que más rescato es que futbolísticamente hoy día vimos un equipo que puede hacer daño. Eso me quería colgar, Camaño, porque la semana pasada dijimos que dejáramos de lado la tabla, dejemos de lado las estadísticas de que hay que ganar 6, 7, 9 puntos y hablemos solo de lo futbolístico. Este equipo jugando así, como jugó en Perú, como jugó el primer tiempo en Colombia, ¿puede clasificar? Muy difícil. Jugando así, especialmente en el segundo tiempo de hoy, ¿puede clasificar Chile? A ver, indudablemente que no depende de Chile. Yo creo que hoy no depende de Chile, depende de que también se den otros resultados, pero si estás más cerca de ganar los partidos que hace, ¿cuánto? Tres días cuando estábamos en Perú o cuando fuimos a jugar ese primer tiempo horrible en Barranquilla. A ver, creo que hoy día hay dos señales muy importantes que no venían ocurriendo. Primero, 90 minutos a tope. Parece mucho tiempo que la selección no mostraba 90 minutos a tope. Contra Brasil, 65 en la Copa América, contra Uruguay un tiempo, pero siendo superior al rival. Acá fueron 90 minutos donde permanentemente Chile impuso su idea, más allá de que en algún momento Uruguay, Paraguay, perdón, intentó tener o ejercer algún predominio en la mitad de la cancha. Pero creo que Chile, segundo, volvió el volumen de ataque. Si tú ves los dos goles de Chile, no solamente participan Alexis, Vidal, Isla, Brereton, sino que estaba Jiménez esperando también el centro de Isla cuando la recibe Brereton. Entonces, esa situación también se repitió en el primer tiempo en dos o tres jugadas. Creo que también era fundamental dejar de ser un equipo unipersonal. Que de pronto esperar esa jugada milagrosa, como decía el otro día la Sarte, que se le prendiera la lamparita a Alexis. No, Chile tenía que ser una fuerza colectiva como lo fue toda esta década. Si el gran mérito de Chile no es que brillara uno o dos, brillaba todo el equipo. Y hoy día brillaron todos. Hoy día no hubo ningún punto bajo. Tú no podrías decir, sí, uno podría castigar a lo mejor a Arángui, la expulsión. Quizás sería un punto bajo, pero no es de los futbolísticos, sino que un poco de la disciplina, un poco de la concentración. Pero en líneas generales hace mucho tiempo que tú no veías un partido 90 minutos de Chile con este nivel de concentración, tanto en Copa América como en clasificatoria. Vamos a analizar uno por uno, vamos a ver quién fue el mejor, el peor. O sea, no hubo puntos bajos en realidad, pero quién destacó más. Yo tengo mi podio, te lo propongo, Mago. Isla Vidal-Bereton, en ese orden. Para ti. Tiene el de él, tiene el de él. ¿Cuál es el tuyo? La verdad es que yo quiero, antes de darte el podio, quiero destacar un poquito lo que había dicho el Toto Berizzo previo a este partido. Ah, que nos querían matar. Paraguay, equipo dinámico. Ya. Equipo incómodo. Juega bien si lo dejan jugar. Y que salieron fortalecidos después del empate con Argentina. Creo que Lazarte escuchó muy bien estas declaraciones del Toto y preparó el partido en base a lo que él había dicho. Dinámico, no se vio dinamismo de Paraguay, nada. Combatido sí, pero dinámico no. Nada. Equipo incómodo. No incomodó en nada a Chile. Muy por el contrario. Chile lo incomodó, como decía el José, cada vez que Chile perdió el balón, el post-pérdida fue un post-pérdida que hace rato no se le veía a Chile. Hace rato. Y el post-pérdida fue con... Atacando, o sea, con ataques, claro. Entonces, yo quería destacar eso porque Chile supo manejar muy bien y aparte que Paraguay solo ganó un partido de visita, que fue frente a Venezuela. Entonces, tampoco Chile le tenía que tener mucho respeto a Paraguay, ¿cierto? Porque no era un equipo que podía ganar de visita. Pero te incomoda mucho. Tú lo viviste. Sí, sí. Se te paran atrás, te clavan de un córner y después no te lo sacáis más. Sin duda. Pero el hecho de que Chile jugara como jugó, ¿cierto? Con las sociedades que uno tanto esperaba que volvieran, esas sociedades entre Sánchez, Isla. Creo que esa fue la clave para un poco empezar a desarvar al equipo a la defensa paraguaya. ¿Tu podio? Volviendo al podio, Alexis, Ben, Isla y mención para Arturo Vidal. Sí, Vidal. Vidal tiene pasajes de imperial. Extraordinar las peleas todas, pero hoy día no hubo puntos bajos. ¿Tu podio, Mauro? Es que hacer un podio es como un poco injusto porque creo que anduvieron todos bastante parejos. Ya no hagamos el podio entonces. Bueno, entonces no puedo dar mi explicación ahora, lo digo. Dale, dale, dale. A Valdivia que viene llegando, le dejé de dar la explicación completa y ahora me voy a dar a la que. Está invitado, está invitado. Como es, siempre igual. Somos caballeros. No, te decía así, efectivamente, para mí, Isla, Vidal, Sánchez, Britton. Por ahí está, parece, José. Yo pondría a Vende primero, independiente que... A ver, ¿por qué? Por la importancia de tener un futbolista que los corretea todo arriba. Creo que cuando tú ves a un delantero que está haciendo esa pega, tú decís, ¿sabes qué? Si este está corriendo, yo también voy, yo también lo ayudo, para que no lo haga solo. Y a partir de ahí, contagia. Y a partir de ahí me parece que Chile fue cada vez parándose un poquito más, queriendo un poquitito más. Ahora, dentro del fútbol, los muchachos lo saben muy bien, ustedes también lo saben muy bien de todos los años que han cubierto fútbol, pero dentro de la cancha un futbolista tiene que ganarse el respeto de su compañero. Por mucho que sea Vembrereto y que llegue 10 goles allá, acá me diste uno, correteaste bien. Y muchas veces, en un equipo que tal vez no esté en su mejor momento, porque claro, hay formas de ganarse el respeto como Chupete Suazo, que viene entre, te mete tres goles, espectacular, nadie le va a decir nada. Pero hay otros que no tienen el talento que tiene él, pero mediante las ganas, mediante el contagiar, mediante el querer ser partícipe, se gana ese respeto. Y hoy día se veía, se veía como Arturo lo buscaba, se veía como Alexis lo buscaba, cómo trataba de estar siempre, cumplía sus funciones de llegar al área, de meterse, haciendo este volumen ofensivo, que no era mucho, tampoco era que habían cuatro futbolistas de Chile, pero con dos ya te bastaba para complicar, y eso lo cumplió. Entonces yo le doy el primer lugar a Vem. Me gustó mucho Alexis porque a mí siempre me ha gustado Alexis Sánchez de 7. A mí no me gusta ni de 10, no me gusta ni de 11, a mí me gusta de 7. Me gusta que de 7 la agarre, que controle con la cancha al frente, que si quiere ir por fuera, vaya por fuera, y que si va para afuera y se quiere frenar, que se frene, porque le va a pasar Isla, porque le va a pasar Arturo por el medio. Entonces mi segundo lugar es para Alexis Sánchez, y el tercero yo se lo doy a Arturo Vidal, porque yo siempre voy a poner a Arturo Vidal en un podio. Oye, fíjate que lo hablábamos, no sé si coincide, Cristian, hoy claramente hubo una instrucción para Alexis, más allá de su posicionamiento en la cancha, de no ir a robarle la pelota a los centrales. Hoy día Alexis casi no retrocedió a los niveles de Lima. Dos veces. Sí, pero retrocedió a recuperación, y hay una recuperación clave que es donde se inicia el contragolpe de la volea de sobrepique de Vénez, una recuperación de Alexis al borde del área chilena, que Pitana la dejó pasar perfectamente, pudo haber cobrado falta. Ahora lo de Alexis le permitió a Vidal tener un control del juego, porque el control del juego pasó por Vidal, Vidal se recostó sobre la derecha, a veces arrancaba casi la posición de Isla, con la cancha de frente, para ir asociándose él, siendo el puente. Le dejaron esa posibilidad a Vidal que se moviera, y él inteligentemente, para salir de la presión de Paraguay, y no jugar de espalda, iba a zonas donde él recibiera la pelota de frente a la cancha. Creo que eso fue muy importante para Chile. Y luego las sociedades, Isla con Sánchez se aprovechó al máximo. Hace cuánto tiempo no veíamos un gol, y lo conversamos ahí tras Bambalina, ese segundo gol es un gol de la generación. Es del 2008. Es de Vidal para Alexis, Alexis para Ilo. O sea, es todo un simbolismo que justo cuando se quiere creer todavía, aparezcan ellos tres, dando un poquito, levantando la bandera. Y mi podio, Vidal. Para mí me encantó Vidal, porque fue el corazón del equipo, segundo Brereton, y tercero Alexis. Porque había que jugar hoy día, en una posición donde Alexis no había jugado hace muchísimos años, y tener este rendimiento me parece que es muy destacable. Fíjate que nuestros compañeros de Sofascore me mandan un par de datitos. Mira. Arturo Vidal, ya que estamos hablando de Vidal y Alexis. Primero en recuperaciones. Trece. Primero en pases precisos. Cincuenta y ocho. Primero en toques de balón. Ochenta y siete. Primero en pases largos precisos. Cinco. Alexis Sánchez. Primero en pases clave. Tres. Primero en regates completos. Cuatro. Primero en duelos ganados. Doce. Primero en recuperaciones altas. Cuatro. O sea, porque hay veces que los números nos sirven mucho, pero estamos hablando bien de dos jugadores que tienen muy buenos números. Primero enicie. Primero en urgente. Primero en neutrino. Primero en septa. Gracias por ver el video.